Hola que tal cazadores, sean bienvenidos a un nuevo episodio de Monster Hunter Rise en el cual haremos un encargo para así avanzar en la aldea Kamura En el episodio de hoy mataremos a un monstruo exclusivo de esta entrega de Monster Hunter Rise y pues vamos a ver que tal está su pelea En esta ocasión llevo como siempre el 6 de Isushi completo con el hacha espada de Kessu que es la que tengo en ese momento equipada Pues bueno, este monstruo es débil al trueno por lo que he visto así que vamos a sacar su máximo esplendor de esta hacha espada porque es de trueno Vamos a ver cuánto daño tiene esta armadura, digo esta arma disculpen Bueno, está bastante bien la verdad Espero que me sirva para este monstruo así que vamos a aceptar la misión y de una vez va para el monstruo A ver, el monstruo se llama Somnacant Tenemos misión Y vámonos a esta misma A ver qué tal está, la verdad Nunca he peleado contra ese monstruo y tengo con ganas de saber qué tal es Y vamos a ver Ah, ya sé cuál es este monstruo Los monstruos y 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 una buena pelea tenía ataques que me impresionaron espero que ustedes también les haya gustado tanto como a mí y pues nos vemos en próxima ocasión